...e incluso venía a las carteleras. Yo recuerdo ver a Bel apoyando a un boceador que le decían Juan Francisco Mercedes el malcriado. De manera, y la verdad que uno sentía también ver a Jorge Bel, una super estrella compartiendo entre el público y animando a su muchacho. Y la verdad que para nosotros... También tenía a Nene Álvarez. Ah, Nene Álvarez, de San Pedro. De San Pedro. Sí, 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 un gran fanático. Jorge, nace en San Pedro de Macorís. Para las generaciones, quizás solo conocen de los números de Jorge Bel en su paso por grandes ligas, en la Liga Dominicana, a través de los libros de récord. Un poquito de cómo es la infancia, cómo nace, cómo es ese hogar donde nace Jorge Bel. Bueno, antes de nada, un saludo a todos, amigos, oyentes y televidentes del programa de Sábado en los deportes, ¿verdad? Sí, 60 deportes. 60 deportes. Sí, sí. Escúchame, que es la primera vez... ¿Cómo? ¿Eso es récord? Espera, ¿la primera vez una caballera vez? Primera vez una vez. ¡Ey! ¡Wow! Y para decirte que nosotros, cuatro hermanos, mi papá Mantequilla de apodo, el señor George Vinicio Bell, y mi madre, con un nombre inglés, pero nosotros le decimos Juana, Doña Juana. De raza inglesa, ¿verdad, George? Todos somos de parte y parte, somos la tercera generación, la segunda, mi hija y los hijos míos son la tercera generación de la familia Bell. De los conocidos cocolos. De los... Exactamente. En San Pedro de Macorís. Los cocolos. Nos criaron con mucha... Mano dura. Mano dura, muy buena educación. Nos forjaron a aprender inglés y español, a ir a la escuela, limpiecitos, las medias, las uñas, las orejas, bien peinaditos, ¿verdad? Que no pelaban a caco, pero iban bien arregladitos. Pero tuvimos... Yo tuve una infancia muy, muy bonita, porque mi papá era manager del equipo amateur del ingenio de Santa Fe. Oh. Y fue campeón desde su división, que eran las cañas, los ingenios de... ¿Y él llegó a ser firmado Bell, por casualidad, cuando jugaba, no? No, mi papá no, no. Tuve la oportunidad de... de practicar en la Fuerza Aérea con Felipe Alou. Oh. Y Juan Marichal estuvo ahí también, porque son de la misma... ¿Generación? ¿Generación? Ok. Mi papá murió hace... siete años. Y... tuvo... tuvo un legado de familia, eh... que no se podía arrepentir. Y dijo que está en el cielo, y él está allá, sabe que lo que estoy hablando, y mucha gente que no conocen. Como tú dijiste, hay una gente que le dice mantequilla. Sí. Ese es mi papá. Mantequilla. Mantequilla. ¿Y por dónde viene lo de mantequilla, si tú sabes? ¿A qué obedeces? Bueno, eso es una historia que nos hizo... me hizo un inglés, de los que vinieron de allá, que conocí a mi abuelo. Oh. Y mi abuelo era un poquito rebaloso. Ah, ya, ya, ya. Entonces, me pusieron para abuelos mi abuelos, que me pusieron mantequilla. Por rebaloso. Pero no era rebaloso de... 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 de Curdizo, sino que era guapo como aves de piedra. ¿Vean? ¿Y entre sus hermanos solo tú y Tito, pelotero? No, todos. ¿Todos? Los cuatro fuimos peloteros profesionales. Oh. ¿Y los otros dos, con qué organización firmaron? Bueno, los tres firmaron con los doyos. Rolando... no, perdón, José... Rolando y Tito, firmaron con los doyos. Yo firmé con Filadelfia, y de Filadelfia, Toronto me cogió en el draft. Mi hermano Tito, él jugó Grandeliga. Sí. Con Bócrino. Sí, y... Y con Montréal. Sí, Montréal. Y tú, en el orden de los cuatro hermanos, entonces, el mediano... Él no, yo soy el más viejo. Oh, mayor. Yo soy el mayor. Y José tenía la oportunidad de haber sido tremendo pelotero de Grandeliga, pero ese se fue por otra vía. Era un poquito temperamental, y no cogía comando. Ya, ya. Era un poquito... Fuerte el carácter. El carácter muy fuerte. ¿Cómo se dio ver... que por cierto, hablando del carácter, tú sabes cuando... Y, de hecho, te he comentado que hay la percepción, Bel, de que ese Bel es difícil, es el tipo Jodón. Sin embargo, lejos de esa opinión que hay que desmitificarla, quizás ese que dicen que es Jodón es porque tiene un carácter muy ceñido a que las cosas se hagan bien. Y quizás contigo ha pasado eso. Bueno, lo que pasa, fíjate, es que cuando tú eres una persona de integración familiar y de una amistad, por ejemplo, íntegra con la persona, hay mucha gente que aquí eso lo cogen como una chavana que le diga. ¿Cómo es? Chavacanería. Chavacanería. Entonces, a mí no me gusta, por ejemplo, amigo es el que yo selecciono, no el que me quiera seleccionar a mí. Porque para tú ser amigo de una persona, tú tienes que ser una persona que tenga mucho peso. De principio. Exactamente, mucho principio, que tú puedas confiar en él. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se da cuenta que vienen muchas personas que vienen con chantaje y esa cosa, que uno le saca los pies o se asparta de ellos, dice, ay, que este es demasiado odioso, este es odioso, que es muy odioso, que es odioso, pero no bruto. Ya entiendo. Entonces, hay una medida que a veces se toma como una corazonada y como un escudo de que antes de que me pase algo a mí, yo me protejo. Ya entiendo. Entonces, ¿me protejo por qué motivo? Porque he visto muchos fracasos. No solamente nosotros los deportistas, los profesionales, sino en empresarios. Todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Hay muchas personas que fracasan porque confían mucho en los amigos. Y yo tengo amigos que confío en ellos y tengo amigos que son conocidos, no amigos. Porque mucha gente confunde la palabra amigos con conocidos. Exactamente. Entonces, yo, cuando los selecciono mis amigos, son mis amigos. Y los que no selecciono son mis conocidos. Excelente, excelente. Sí, precisamente, a propósito de eso, Jorge, mucha gente entiende. Disculpa, hermano, decir que las boletas restantes, ya en la parte final, después que terminemos la entrevista con Bel, nos vamos a quedar unos minutos ya rifando esas boletas, las que faltan. Así que los amigos, que sepan que eso viene ya luego de terminar la entrevista con Bel, adelante, hermano. Todo el mundo entiende, ver, que muchos dicen que tú te fuiste de tiempo del béisbol, que tú todavía podrías dar mucho más. Y en la mente mucha gente está, ¿qué pasó con Jorge Bel? O sea, se han hablado muchas cosas, incluidas del carácter, las lesiones. Realmente, ¿cuál fue la razón por la cual te fuiste, como mucha gente dice, quizás antes de tiempo? Bueno, como tú puedes saber, jugando aquí con el recorrido, yo me partí el dedo izquierdo. De hecho, se ve, sí. El dedo izquierdo, de la mano izquierda. Esa fue mi primera lesión. Sí. Después me tiré en tercera. El pulgar de la mano izquierda. El pulgar, sí. Perfecto. Me tiré en tercera, en un campeonato, o cuando volví de ahí, y se me quedó la pierna izquierda, se me quedó laqueada porque se me partió un menisco. Sí. Eso fue en el 81. ¿Qué pasa? Vinieron unas cuantas lesiones, me latimé la espalda, tuve cinco operaciones en la pierna, entonces me di cuenta que el último año que jugué con los Chicago White Sox, hice todo lo posible porque el equipo clasificara, me acuerdo que di dos home runs en Detroit para ganar ese juego, íbamos a la casa y Boyazón dio un home run para ganar. Está bien. Entonces me di cuenta de que si Boyazón cojo con una pierna que no podía jugar, yo que podía jugar, no me pusiera a jugar, pues entonces me retiré. Ok. Porque lamentablemente en esa... ¿Te sentiste maltratado? Bueno, hubo muchísimas cosas que pasaron en mi carrera, no por mi carácter. Era casimente por la desconfianza de poder, por ejemplo, creer, por ejemplo, que yo podía hacer lo que en realidad llegué a hacer en Grandería. En Toronto cuando llegué, el niño bonito de Toronto era Jesse Barfield y llegámoslo dos juntos. Yo llegué en el 81, después lo subí en el 82 y también seguía con el mismo y nos comparaba, el gerente general decía que yo, Jesse era mejor que yo y que siempre había una competencia. Hasta que se di en cuenta que no era verdad. ¿Qué pasa? Que a la salida de Jesse Barfield llega Kelly Gruber. Kelly Gruber llega, el niño bonito de los Toronto Blue Jays y el señor George Peo, que ya tenía número, y dando palo tres años consecutivos, cuatro años consecutivos. Entonces Kelly Gruber llega y se apropia, por ejemplo, de toda la fama del equipo. A mí eso no me molesta, pues yo seguí y yo fui el último que salí de allá, de lo que comenzamos. Que salí en el 90, Lloyd Muspies se fue, Jesse Barfield también se fue, cambiaron a Torres Fernández, cambiaron a Alfredo Griffin, cambiaron un sin número. Y me acuerdo una vez que Pat Gillick y el difunto Epifanio Guerrero... ¿Qué fue el que te firmó, verdad, Bel? No. ¿No? El que me firmó, no, el que me firmó a mí fue Quique Acevedo. Quique Acevedo, verdad. Con el señor Rubén. ¿A cabeza Fernández sí fue, Epi? Sí. Sí, perfecto. Le, tuve una discusión, yo estaba en la grada, llevamos terminado, estábamos ahí sentados y vainas y... Y dice, Pat Gillick, no, que George, que este que lo otro, le dijo, le dijo el difunto Epifanio Guerrero, con corredor en segunda, ¿a quién tú quieres? Jesse Barfield y George Peo. Abajo la cabeza quedó así. ¿No encontró qué decir? No, George Peo. Ah, George Peo. Claro, porque es que, óyeme, es que los números están ahí. Están ahí, los números no mienten. No, es que, no, exactamente, entonces tú no puedes comparar a un pelotero que produce con uno que tú estás esperando que produzca y no va a producir nunca, porque son dos diferentes estilos de béisbol que está uno jugando. Yo hubo embateador, empujador, no me ponchaba casi, hacía mucho contacto. Sí. Ese es el pelotero que tú tienes que poner a jugar. O sea, incluso el manager de nosotros, que ganamos en el 85, lo licenciaron de allá, se fue, porque él dijo, mientras yo esté aquí, George Peo va a ser mi cuento, Bate. Tú estabas al tanto de esas comparaciones, y estabas al tanto también de las que se hacían aquí, yo no sé si te recuerdan. Con Pedro Guerrero. Con Pedro Guerrero. Eso es eterno. Sí. Esa comparación. Lo que pasa, fíjate, los fanáticos, tú no puedes cambiarle el sentimiento ni el sentir a un fanático. Todavía mostrando los datos, es difícil, es lo que tú dices. Bueno, sí, eso viene siendo igual que la política. Sí. Porque el culano es malo, es el culano es otro, pero tú eres fanático de esa persona. Exacto. Entonces, en el béisbol, como el fútbol. En los deportes. En los deportes, es casi igual. La comparación de Pedro y mía era del cielo a la tierra. ¿Por qué motivo? Pedro era buen bateador, pero no empujaba. Como más fino, como promedio, pero todavía más, tenía más poder y remolcaba más que él. No, que yo no me apretaba con corredor en segunda y en tercera. Esa venía pajón. Sí. No te quiero dejar dicho que se apretaba, por los números están ahí. Sí, claro. Y en lo personal, la relación tú y Pedro, muy buena. No, hermano, porque Pedro jugó juvenil con el equipo de mi papá. Oh, qué interesante. Ah, qué bien. El que llevó a Pedro Guerrero a jugar a Matel fue mi papá. Por cierto, Bel, recientemente los bravos de Atlanta exaltaron a Rico Carti. Que Pedro Guerrero siempre me ha dicho la admiración que le tiene en tu caso. ¿Qué valoración tienes de Rico Carti como jugador, como bateador? Si lo seguías cuando era pequeño y eso. Bueno, fíjate, antes a nosotros lo engañaban. ¿Por qué? Porque el juego que narraban, lo narraban 45 minutos. Un delay, pues. Un delay después que había pasado. Y nosotros nos matábamos por los peloteros. Ricardo Carti. Y te acuerdo una vez que vino aquí Jim Bicham. Jim Bicham. Y vino Ambruster, desde la Bahama que se murió. Sí, sí, sí. Y un grupo de peloteros de las Estrellas y Lisei. Siempre teníamos una discusión y cosas. Ricardo Carti era el mejor pelotero y Mateo Alou que teníamos en Granda Liga. Sí. Estaba también Manuel Mota, Felipe. Manuel Mota, Felipe y todo eso. Pero Ricardo Carti y Mateo Alou. Eran prácticamente los peloteros y Juan Marichal. Sí, de posición eran ellos. Exactamente. Pero yo estaba pequeño y cuando empecé a conocer el béisbol, yo siempre imitaba. Mi nombre es Rico Carti. La negra Pola lo imita igualito. Y Mariano Duca también. Ah, sí, Duca también. Entonces nosotros nos criamos en esa atmósfera. En ese ambiente. En ese ambiente, exactamente. Ricardo Carti. Y siempre hay una diputa que es Felipe, no, no, Ricardo Carti es mejor. Ese nombre. Cuando Ricardo bate, cuando Felipe Alou bate en 366. Pues. Entonces tú me hablas de eso. Que es la marca que todavía se mantiene. De un dominicano. Va a ser difícil. Exactamente. Que se gana un chapimato. Oye, si da un infligio. Así mismo es. Porque Ricardo Carti tenía siempre unos callos que le molestaban. ¿Qué? En los pies. Siempre porque usaba los zapatos demasiado apretados. ¿Y es verdad que él tenía más de 500 páginas de zapatos él? Pues yo no te voy a decir. La cantidad. Yo nunca lo vi. Ahora, yo sí te voy a decir que él vestía como los negros americanos. Sí, sí. Sí, él usaba mucho los zapatos de charol. Sí, todavía le gusta. Sí, yo lo he visto. Tiene su flow. Ya, ya no tanto como antes. Pero es que fíjate, oye, cuando tú una persona con los ojos. Ustedes saben que Ricardo Carti tiene los ojos. Como claro. Con los miel. Sí, sí. Con los miel. Con los ojos así, claro. Y ese cuerpo tan compromete. Todavía tú le ves los brazos a Carti. Tú, carajito. Tú lo veías en el play. Inmenso. Ay, carajo. A ver, que Carti, Carti, lo primero que Carti dice es que él dudó 11 meses en la barriga de la mamá. Él dice que dudó 11 meses. Él pues salió con 10. Lo amarraste. Vamos a hacer la pausa, porque esto está bien interesante. ¿Cómo no? Entonces, ¿se juega la fecha de hoy? ¿Todo que juega? ¿Cómo? Que la jueguen. Adelante, Melvin. George, tu paso por llegar a Estados Unidos, paso por las menores. ¿Qué tan difícil? En una época, década de 70, 80, abrirte paso ahí. ¿Fue difícil para George Baird? Bueno, imagínate. Nunca había salido de París. Y fue tan difícil. ¿Dominabas el inglés, Baird, verdad? Más o menos. Más o menos. Ok. Sí. I know, I know. Y salí de aquí en Panamerican. Panamerican, Haití. Haití, Miami. Miami, Chicago. Chicago, Salt City, Salt City, Montana. ¡Wow! Ese fue el pedíplo. ¿Tres o cuatro días? No, 17 horas. A llegar. Me acuerdo que llegamos, en hora de allá, llegamos a las cuatro de la mañana. ¡Ay, ay, ay! De Montana. A las cuatro de la mañana. Entonces, me pusieron de mochila a Julio Franco y a Miguel Cueva. Era un catch. Que teníamos. El avión no iba a dejar en Chicago. Porque Julio Franco... Lo que yo le decía, y quería hacer lo que daba la banda, y se fue. ¡Oh! No, claro. Y cuando yo veo que todo el mundo, en el sitio de nosotros, se está enganchando, y yo sé que es la hora que no vamos. Yo, buscando a Julio Franco, salí a buscar lo que estoy con y yo cogí, me monté mi avión. Y llegó allá, le dije a la cosa, mira, mi amigo está afuera, no ha llegado todavía. Entonces, comenzaron a... A llamar. A llamar a tabús. Pasajero, Julio Franco, por favor. Exactamente. Una experiencia que cuando yo llego allá, tú sabes que tú, en la República Dominicana, tuve muchos prietos, y llegamos a montarlo. Cuando yo ando a... A ensayunarme, ni un prieto. El único, el único prieto es Jorbert. Y no es Julio Franco. Y Miguel Cueva. El único que más sabía un poquito de inglés, del equipo, del grupo de... El que sabía un poquito, lo que se podía hablar en inglés, en ese tiempo, yo lo tenía, lo sabía. Si iban a pedir agua, si iban a pedir huevo, cualquier cosa. Sí. Lo pedía. Lo básico. Exactamente. Y aparte de eso, lo leía un poco. Pero no te pasó como a Manny Acta, que dijo que nada más se debía pedir Jodó. Y que eso era mañana, tarde y noche Jodó, porque no sabía pedir otra cosa. No, no, no. Y eso, el fried chicken, todo eso, nosotros, los ingleses, todo el tiempo. Y el abuelo mío hizo mucho énfasis en que nosotros aprendíamos inglés. Y mi papá le decía, eh, coño, mis hijos son dominicanos. Y mi abuelo le decía, su pendejo, porque no hablaba bien el español, su pendejo, eh. Tú tienes que enseñar a tu hijo a hablar inglés. Y... El tiempo le dio la razón. Y pasé, no todas, al principio no me ponían a jugar. Y tenía un manager que era cubano, Larry Roja. Él me decía, chiquito, acá. Nosotros no te vamos a poner a jugar ahora, porque el left field fue el draft el año pasado. Y el center field es el draft número uno de este año. Y está Randy Greer, que es mi mejor amigo, un blanco. En nosotros dos, en ese centro, es que nosotros no tenemos que estar jugando. Pero tú estás jugando right field, Randy, y tú estás sentado. Yo quiero que tú juegues, porque yo sé que tú eres buen pelotero. Palea, palea, el tipo palea. Porque veía como yo le pegaba la bola en práctica. Entonces, me puso a jugar cubano. El resto fue historia. No, no, el resto, nos batí el 3-11 de una vez. Como en 28 o 32 juegos. Batí el 3-11, di como 4, 5 triples, nada por ahí. Y no empujé mucho, porque tú sabes que esa es la rookie. Sí. Es como una de la de colegio. Sí, sí. Pero se veía la habilidad, corría mucho. Sí, tú tenías muy buena velocidad en tus inicios. Exactamente. Entonces, de ahí, primero es que seleccionan a uno, lo que viene para el instruccional. Y dice, chiquito, tú sabes que tú vas a tu casa, a los 15 días tienes que volver a traer uno para Miami, para Florida. Así mismo es que ahora... Oye, yo no entiendo nada. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? No, que tiene que venir para la instruccional. Yo hice el reporte que tiene que traerte. Ya. Y ya yo era prospecto ahí, en mi primer año. Ya estaba la etiqueta, ve. Exactamente. Entonces, ahí me fui para clase A, en otro sitio más racista que el coño. Ahí. En el sur de Carolina, oye esa vaina, en Spartanburg. Ahí tú no veías a un prieto ni recogiendo basura. Ahí, ahí, ahí. Porque nosotros, a donde vivíamos nosotros, ya estaba el play. Había el prieto, pero nosotros no lo veíamos nada más que de noche cuando estaba en el play. Después de ahí tú no veías más a nadie, tú ibas a los restaurantes y la vaina a comprar como a Wendy y esa vaina. Ni trabajaba. ¿Y notaste el racismo en ese entonces? Bueno, no lo noté mucho. Lo que sí noté en Montana, que nunca en mi vida había visto una ecopeta, un rifle, en el truck, en el espejo de atrás. Sí. Tú ya tenías un rifle de eso de cacería. Ya, ya. Y cuando tú veías a un tipo blanco de eso, con los sombreros capboitos, tú tenías un rifle porque tú pensabas que estaban en el oeste, en la película del oeste. Pero para llegar a donde voy en clase A, ahí me pusieron a jugar todos los días. Me recuerdo de Bill Dancy. Todo el tiempo en el left, en el... No, yo jugaba center field y high field. Center field y high field. Sí. Y Bill Dancy, que era el manager, me puso a jugar bien a ver para que me dejen de jugar. Chache. Ryan Samber y yo estaban en ese equipo. Oh. Ryan Samber. Ryan Samber, sí. Y no sé si tú te recuerdas de Mark Davis. Sí, sí. Piché surlo. Sí. Pichó con Filadelfia, San Francisco, ese también estaba ese. Don Carman, pichó con... Pichó con... Ayúdame. Pichó con Filadelfia. Y después de ahí no me acuerdo dónde pichó, pero casi... Todo grandes ligas. Jugaban en la liga. Salimos como cinco o seis grandes ligas. Oye, que es un porcentaje muy alto. Paddy Neer, también jugó a lo último, lo subieron y jugó con nosotros. Entonces, después del resto fue historia. Di 22 honrones, que en la mano que pesaba era como 162 libras. Di 22 honrones, batí el tres pico. Y para la liga instruccional otra vez nuevo, que vine aquí, que jugué con el escogido, que ganamos dos años corrido. Sí. Con el escogido. Sí. Ganamos en el 80, 81. En el 81. En el 82. En el 82. Oye, tú te recuerdo. Sí, cuando la... Tú estuviste en el equipo del escogido cuando la famosa base por bola de Jerry Agustín. De... De... De la base que ganaron por una base por bola. ¿A Harry Spirman? Sí, Harry Spirman, exacto. Y después de ahí arrancó su historia. Me mandaron para AA. En AA fue que me latimé. La primera lesión fue la espalda. Después de haberme latimado aquí. Después se me trancó la pierna aquí, jugando. Me operaron de esa. Después volví otra vez y me operaron otra vez de nuevo. Después me operaron de esta. Después me operaron otra vez de nuevo. Me dieron un bolazo en la boca. Me partieron la mandíbula en cinco partes. ¿Perdiste piezas? Se me fueron como cinco o seis muelas. No sé si me quedan muelas todavía. Oí. ¡Wow! Y cuando... Porque tú no llegaste... Te subieron de AA a Grandes Ligas. ¿No pasaste por AAA? No. De AA a Grandes Ligas, exactamente. Porque me cogieron en las reglas cinco. Ah, había reglas cinco. Sí. Toronto me cogieron. Y yo había jugado AA hace años. Y yo pensaba que no iba a jugar más. Y se equivocaron. Y pusieron a Alejandro Sánchez en el rote de Grandes Ligas. Y a mí me dejan el de AAA. Y Toronto me robó. Pero yo estaba... Yo estaba practicando aquí en la universidad. Imagino que esa gente ha lamentado eso de por vida. Y me... Sí. Y me cauteaban aquí. En el pleno de la universidad. Claro. ¿Qué pasa? Que... Después de todas las lesiones que llevo a Grandes Ligas en el 81. Y me bajan en el 82. Me dio un bolazo en la boca. Que me partieron las mandíbulas. Las mandíbulas me las partieron en cinco partes. ¡Wow! Y tengo alambre todavía ahí arriba. Porque tú oyes la gente diciendo... Coño, que cada vez... Este cocolo, cada vez que le tiran pegado... No quiere pelear, que estoy con los otros. El problema que a mí... Ya esto tú lo tenías... ¿Verdad? Porque mi papá me dio un bolazo. Que me partió de cáncer. Cuando yo tenía como 11 años... Él me ponía a batear a la zurda. También a la izquierda. Y bateaba a los derechos. Me dice, ponte el caco. Yo no tenía el caco. Mire, póngase el caco. Y me pongo el caco. Y me tiró una curva. Y cuando la curva venía... Que yo me bajé. Me dio ahí... Coño. Noqueado. ¡Wow! No cabe. Pero antes de eso... Que se produce la llamada... Que vuelve y baja. Ese momento cuando te llaman... Y te dan mía... Te va a ser subido. ¿Cómo tú lo tomaste? ¿A quién llamaste? ¿Cómo se dio ese momento? ¿Cuándo me subió para Andería? Sí. No, no. Es que... Ahí, óyeme... En ese entonces país... Para tú poder hablar con la familia tuya... O tú tenías que estar en el hotel... O tenías que tener un teléfono... Cerca de donde estaban ellos. Porque tú no podías llamar. Y decirle a mi mamá... Que la voy a llamar en 15 minutos. Ok. Porque no iba a llegar nunca. Y en tu aparte no había teléfono. Exactamente. No es como ahora. Desde que suben a Andería... El muchacho se tiró una foto... Y un video. Se hace un video. Y un video y se fue. No. A mí me llamaron... Pero ya tú estabas pegando esa llamada... Cuando lo hicieron. Pero yo di... En una y medio... Yo di 15 en un run... Y empujé como 50 o 40 y pico... En AAA. Sí. Ya tú sabías que eso... Y me fui. Después del juego de estrellas... Me subía. Y después de ahí fue el resto de historia. El primer juego que me pusieron... O sea, saqué a Bayer Blue... Y le di un doble por el desfile... Y empujé el tren. Sí, sí, sí. Y después de ahí... Ese año de 1987... Que ya con los números que hemos destacado... Por encima de 347 para la calle... Y 134 empujadas... Estaba Alan Trammell... Que quedó segundo al MVP... El equipo de Detroit clasificó... Los Blue Jays no. Tú dudaste en algún momento... Y quizás... No sé si el elemento del racismo... Se puso en manifiesto... ¿Dudaste en algún momento que te ibas a ganar el MVP? Que hasta ese momento... Ningún dominicano lo había hecho. Si tú supieras que... Nunca pensé... Y nunca supe... Que es lo que era el MVP. ¿Es verdad? No. El jugador más valioso... Podía tener un... Por ejemplo... Porque me lo dieron aquí... Una vez aquí con... Con el Liceo... ¿Cuánto fue? Pero no... Nada más que el jugador más valioso... El juego de estrellas... Salió fuera a la noche... Que estuve con los otros... El juego de... ¿Pero tú no sabías que había un premio... Al jugador más destacado en el año, no? No tenía ni idea. Ok, ok. Imagínate, uno... Verdecito todavía... Porque estaba ganando dinero y imagínate. No sabía nada. No tenía número... No llevaba numerito. ¿Y cómo te llevabas con la prensa, Abel? Con la prensa... Yo era un poquito... ¿Reservado? Sí, y muy... No con miedo de hablar de nada de eso... Porque yo siempre hablaba inglés... Pero tenía algo... Que a mí me molestaba... Que a mí me molestaba... Porque nosotros perdimos un juego... Y tú te ponchaste con bases llenas... Que veía a los periodistas que volvían para allá... Y eso era que tú lo mandabas allá... Para que hablaran contigo... Para ver una forma... Por ejemplo... De la forma que yo iba a crecer... A crecer nada de la misma manera... Yo le dije... If you do good... You're gonna write anyway... If you're doing bad... You're gonna crucify me... So... Might as well don't say nothing... No digo nada... Entonces ustedes... Hacen como quieran... Si hago bueno... Escriben... Y si hago malo... Me crucifí... Me crucifí... Tomaste la decisión de no dar entrevistas... Tenía una persona... Que se llama... Bob Elliot... Que hice un libro con él... Yo le he dado una entrevista... Se la daba a él... Y él lo... ¿Gracias un día? Exactamente... Pero fuera de ahí... Más nadie... Más nadie... Había otro que tenía confianza en ese... Y me agarró... Y me engañó... Una vez dije algo... Fuera de... De récord... ¿Cómo dices? De récord... Y él lo destacó... Eso en los medios... Exactamente... La gente se sintió malo... Yo estaba en Chicago Cubs... Cuando eso había firmado... Y él lo dijo... Me dijo... ¿Qué tú crees que WJ... Si van a pasar este año... Yo digo... Bueno... Yo lo dudo... Que van a pasar... Porque el equipo no está... Ahí me va... Jugando... Si el equipo no está jugando... Que tienen chance... Que estén con los otros... Y él lo publicó... Eso fue en el 91... Ya eso me imagino... Que decretó prácticamente tu salida... En el 91... No, no... Yo estaba con Chicago Cubs... Ah, ya tú estabas con los Cubs... Claro... Pero él lo escribió... Pero eso fue después... Que yo fui que un cobarde... Que hasta el periódico... Después lo votó... Y... Me llamó el jefe mío... Amigo mío... Paul Biston... Me dijo... ¿A qué salió algo en el periódico? Tú hablaste con ese señor... Fuera del aire... Fuera del récord... I said this to him... Because... No están jugando... De la manera que... Yo siempre seguí... Y yo soy... Azulejo de Toronto... De sangre... Oye... Y de mi niñez... Hijo de Filadelfia... Porque ese siempre fue mi equipo... Sí, sí... Eh... My Smith... My Smith... What? Backboom... Eh... Greg Klusinski... Maddox... And Matthew... Todos esos tigres... Y yo los seguía... Pero lamentablemente... No pude jugar en el día con ellos... Toronto me avergó... Y pude jugar con ellos... Y cuando llega a la... El famoso incidente con... Con Jim Lamont... Jim Lamont... Ajá... Con los White Sox, ¿verdad? Sí... Eh... ¿Qué tal esa relación explotó en ese momento? Eso fue la... El iceberg ya... Que desencadenó en esa situación... Eh... ¿Qué tal la relación con... Con Jim Lamont? Yo te voy a decir la verdad... Yo... Cometí un error... Yo tenía opción de irme para Los Ángeles... Irme para Oakland... O para San Francisco... A firmar como Friagin... Pero yo nada más estaba andando un año... Y un año de opción... ¿Qué pasa? Que Jim Fry... Que era gerente... De los Phillies de Philadelphia... Que me conocía desde pequeño... En los Phillies... Se llevó a Ryan Semberg... Bobby De Nier... Eh... A Keith Mullen... Un bateador sur... Lo tenía de emergente... Buen bateador... Y me llevó a mí para allá... Y me llevó a mí para allá... Yo... 90 y pico... Sí... O 90 y pico... Y empujé... 113 carreras... Una mina por ahí... Bateando detrás de Frank Thomas... Ajá... Ese mastodonte... No, no... Bateando detrás de Frank Thomas... Y bateando a veces adelante de Frank Thomas... Para tú empujas 100 carreras... Sí... Es difícil... Bateando detrás de él... Exactamente... Él limpiaba las bases... Entonces... Ahí la mina... Entonces Jim Lamar... No sabía que le estaban salchando el palo... Porque yo sé que le estaban salchando el palo... Entonces ellos querían que yo fuera a la reunión... Que estaban haciendo con el dueño del equipo... Y el gerente general... Que era el que narraba los juegos... ¿Cómo llaman? No Tom Pashurino... Eh... Yo sé si... Es en Harrison... Whatever... En Emets... Ok... Con ese... Querían que yo fuera... A la reunión que tenía... Yo le dije... A mí no me pagan aquí... Para allá... Para allá... Ninguna reunión... Ni para sacar ningún manager... ¿Qué pasa? Explota la vaina... Y no me ponen a ahogar... Yo digo que lo hicieron de maldad... El gerente... Y el dueño... Con una represalia... Porque tú no fuiste a la reunión... Porque no asistí a la reunión... Sí... Y llamé a Jim Lamar... Todo el mundo habló... Que esto y que lo otro... Y le dije... Yo nada más te voy a decir una sola cosa a ti... Con todo el respeto que te tengo... Y todo eso... Todo esto que están aquí... They freaking trade... ¿Tú sabes por qué? Porque el único... Que se ha fajado... A defender el honor tuyo... Como manager... Y ese yo yo... ¿Qué tú ves? Cartoon Fix... El queche... Quería ser manager y jugador... Cuando eso... Ese es el primero que estaba por ser luchar... ¿Quién será que estaba? Y el otro... El señorcito... Que ese no sirve... El venezolano... ¿Guillén? Ese... También... Entonces me tenían a mí... Porque yo era... Tenía que entrar en el barco... Porque... Para que se dieran cuenta... Que tenía que sacar a hombres... ¿No te llevaba bien con Guillén? Es que nadie se llevaba bien con Guillén... Oye... Yo te voy a decir una cosa... Yo con todo el equipo que yo he jugado... O con todo el equipo que jugaba en Deleu... Ningún compañero mío... Puedes decir... Rebel tuvo una mala conducta... Conmigo... Que me ofendió... Y... Está muy respetuoso, sí... Y aquí con el escogido... Cuando jugué con el escogido... Y con el E6 también... De la misma manera... Porque yo... Lo que me gustaba era ganar... Sí... Y yo lo que le daba ánimo... A mis compañeros para ganar... Como activado... Oye... E incluso... Incluso... Yo no he jugado... En el equipo más malo que yo he jugado... Los Chicago Cup... ¿Tú lo sabías? Sí... El equipo más malo que yo he jugado... En mi vida en Teresita... Winner Ball... Pelota de invierno... En grande liga... Y en liga menores... Fue con Chicago Cup... ¿Pero malo en qué sentido? O sea... En cuanto... Claro que ellos no querían ganar... Ok... Ya entiendo... No querían ganar... En el único equipo... En el único equipo... Que yo he bateado séptimo bate... Después de 1981... Fue con ellos... Vamos a hacer la... Si te visualizas... Trabajando con el equipo... Como asesor... Hablando un poquito... Con respecto a los Blue Jays... Que es el equipo que constantemente... Te vemos que tiene como más... Eh... Cercanía... Pero no es que la sangre mía es azul... Es azul... Sí... Ajá... Es que óyeme yo... Pero se incluye aquí... Yo... No... Aquí no... No, no, no... Un paréntesis... Un paréntesis George... Porque ahí hay... Ahí casi contesta mi pregunta... ¿Cómo se define en la liga dominicana... ¿Eres escogidista de los toros o eres liceísta? Yo fui un atleta... Que me pagaban... Donde yo me desarrollaba... Ajá... Como peloteo... Yo no puedo ser ni escogidista... Ni puedo ser estrellista... Simpatía... Sí... Simpatía... Ajá... Eh... Por las... Porque soy de... Ajá... Y nunca jugaste con ellos... Y nunca jugué con ellos... Estrellas orientales... Estrellas orientales... Pero como fanático... No puedo decir... Me gusta el escogido... Me gusta el escogido... El escogido... Cuando el difunto Kike Aceredo... Estuvo ahí... Yo era escogidista... Escogidista por mi papá... Era escogidista... Sí... Pero le daba mucho pablo... A Estrellas... Y... Mi papá se encona... Ajá... Tú también así... Ay... Tú te vas a meter abajo... Claro... Pero te digo... Yo... Yo no puedo ser como atleta... No puedo ser... No puedo definir... Por ejemplo... Soy Lucho... Como dicen... Los peloteros de la sangre... Sí... Muchos peloteros... Como Están y Javier... Que es mi amigo... Mi hermano... Él mejor se queda callado... Ha trabajado con todo el mundo... Sí... Oga a saber... Pero entonces tenemos un grupo de peloteros... Ah... Que yo soy Aguilucho... Y si no con Aguilucho yo no trabajo... Yo he trabajado con todo el mundo... Yo duré 5 años en Liga Menores... Y hablarte de 5 años en Liga Menores... Llevé a un ganador de bateo... Que se llama Mike Young... Que estaba con Texas... Lo cogí desde el rookie... Hasta que nos lo quitaron... En el cambio de... De... Esteban... Michael Young tú dices... Michael Young sí... Muy bueno... Esteban Loaiza... Esteban Loaiza... Lo cambiaron... Las situaciones... Difíciles... Sí... Y cuando yo llegaba... A la Liga Menores... A trabajar con él... Me odiaba... Y le dije... Tú me odias ahora... Pero cuando llegue a la Liga... Te vas a recordar... Exactamente... Tú te recuerdas de... Orlando Hudson... Segunda base... Sí, claro... El jefe de Liga Menores... Me dice a mí... ¿Qué tú crees... De Orlando Hudson? ¿Tienes chance para jugar a la Liga? Ponme un número ahí... Y me dio un papelito... Y un pedazo... Un lápiz... Un lapicero... Y le dije... Orlando Hudson... Del 1 al 10... Yo le doy 9... Me dice... You are your mind... ¿Usted está volviendo loco? Le dije... Oye... Me dice... No puede fallar... ¿Tú le veías esa etiqueta de...? Esa etiqueta de la Liga... ¿Jugó a la Liga? Sí... Sí... Carl Kill... Que era el jefe de Liga Menores... Me dijo... ¿You like that kid? Le dije... Sí... ¿Te gusta? Sí... Tiene velocidad... Tiene buen brazo... Pero dice... ¿Quién es? Digo... Que no batea... Dijo... No te pude... Dámelo a mí... Duró como 16 años en la Liga... Yo duré 12 años... Digo 16 años en la Liga... Que tuvo una carrera excelente... Y el año... Que Bernie Wall... Se fue para la Liga... Se fueron los dos... De clase A... Doble A... Triple A y la Liga... El hitting coach... De clase A y rookie... De la dos clase A y la rookie... Era yo... Y de doble A... Para la Liga... Era Rens Monnix... Un utility que teníamos nosotros ahí... Sí... Pero ese... Ese lo mandé yo... Y aparte de eso... Muchísimo otro mal... Que pasaron por mi... O sea que tu reporte fue un... No... Lo que pasa que... Cuando trabajé con Toronto... Había una persona... Ahí... Que me... Una persona... Había... No había... Hay una persona en Toronto... Que me quiere muchísimo... Ese ha sido el único... Gerente... O CEO... Cuando yo estaba en... En... Al principio de... De mi carrera en Toronto... Sí... Que me llamaba... Llamaba el cruzado... Dile a George que venga... Y me sentaba en la oficina con... Con él... Y nos sentábamos a beber cerveza allá adentro... Entonces tú hablamos de ti... Cuando estabas jovencito... Hablamos de 26... 27 años... Haciendo salgitos... Ese señor... Paul Piston... Que ese... Tú tienes buena... Te mantienes en relación... Constant... Constantemente con... Jesse Barfield y Lloyd Mosby... Claro... Que conformaban esos jardines... Claro... Y los tres con unos brazos... Tuvimos... Tuvimos juntos ahora... En... En el torneo de golf... Del... De J Care Foundation... De la fundación del... Del equipo de los Blue Jays... Por cierto... Hablando de eso... ¿Cuáles son los eventos próximos... Que vas a tener? Tú que constantemente has hecho... Ya un hombre... Con esos eventos de golf... ¿Cuáles son los próximos? Muchos eventos de golf... Yo... Fíjate... Yo una vez... Tenía una fundación... Y... Era para... Recuperar... Los niños... Ampararlos... Oh... Que dios... Albergarlos... Darles comida... Estaban en la calle... Sí... Bueno... No estaban en la calle... Pero estaban pasando hambre... En la casa de la familia... Y tenía una persona... Que la seleccionaban... Y ellos nos mandaban... Y tenía la fundación en consuelo... Que hasta... ¿Y ya no la tiene actualmente? Pues ahora... Estoy trabajando... De nuevo... Yo estaba haciendo... De golf... Estoy retomando... Pero no... No la fundación mía... Porque la fundación mía... Yo la dejé... La dejé caer... Estoy trabajando con los niños autistas... Ah... Es importante... De las romanas... Qué bueno... Y del país entero... Ahora estoy brigando con las romanas... Pero va a ser... En el país entero... Si Dios quiere... Qué bien... Qué bien... Que está hablando con una persona que... Que estaba ahí... ¿Familiar tuya? No... Esperanza Benita... Mi prima... Y ella me dijo que está... En condición... De dar curso taller... Excelente... Y... De ayudarnos en lo que ella pueda ayudar... Qué bien... Y nosotros tenemos la actividad... El 27... 28 y 29 de octubre... Si Dios quiere... 27, 28, 29... Que tú tienes que asistir... Claro... Ahí vamos a estar... Y la gente que está aquí... El staff que está contigo... Si está Deporte... Va a estar ahí... Olvídate... Este va a ser medio exclusivo... El canal... Que va a difundir todo eso... Ya... Yo no quiero que... La gente se ponga celosa... Pero... Tú tienes el comando de esto... Pero aparte de eso... Quiero que sepas... Que este año... No va a ser como el año pasado... Porque el año pasado fue Pujol... Mariano Duncan... Plácido Polanco... Estuvio ahí... Tremendo... Y fueron unos cuantos amigos... Pujol se puede ver que esté de nuevo este año... Claro que sí... Evident... Va a estar Pujol... José Bautista... Ya me dijo... Yo voy para allá loco... Evident... 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 Ey... Eh... Muy probable que venga Fred McGriff... José Rijo... Por cierto... Lo exaltaron ya... Ahora... Exactamente... Miembro... Tengo que volver a hablar con él... Porque cuando lo hablé con él... No lo habían exaltado... Ay... Ya... Ahora va a hablar con el Salón de la Fama... Ahora va a hablar con el Salón de la Fama... Tú sabes que es difícil... Cuando son... Esa gente se mueve... Que son... Eh... Del Salón de la Fama... Sí... Cada vez que se mueve son 15... 20... 25 mil dólares... Así es... Todo pago... Exactamente... Todo pago... Primera clase... Eh... Una suite... Toda esa manera... Me la dan a mí... Que no soy famoso... Eh... El Salón de la Fama todavía... Me dan... Eh... Mi suite... Me pagan... Tú eres parte del Salón de la Fama... De los Blue Jays... ¿Verdad? Exactamente... De los Blue Jays... No de Canadá... De Canadá... Sí... Perfecto... Bel... Y de esta camada... Antes de pasar nuevamente con mis compañeros... Ya... En dos minutitos... Bueno... Bueno... En dos minutos... Ver a un Juan Soto... Un Fernando Tatis... Un Manny Machado... Eh... De esta generación... ¿Cuál en particular tú... Te encanta verlo jugar? Y de la generación... Por ejemplo... De Alex Rodríguez... Álvar Pujols... Manny Ramíguez... ¿Cuál fue tu favorito? ¿Tu favorito como bateador... Ahora en esta generación? ¿Y esa generación... De donde estaba Pujols... Manny... Etcétera? Pujols... Mi hermano... Sí... Lo quiero con el alma... Pero... Pero... El swing más bonito en béisbol... Que yo he visto en toda la historia mía de béisbol... Desde que tengo el uso de razón... Es el swing de Alex Rodríguez... De Alex Rodríguez... Alex Rodríguez... El swing de Alex Rodríguez... Siempre... Duraba... Tres milésimas de segundo... O tres milésimas... O cuatro... Cinco milésimas de segundo... Pasando alrededor de home play... Wow... Con esa vaina... Y tú lo puedes notar... Que el swing de él... Siempre era el mismo swing... El mismo swing con la mano... Y él te cubría el plato... Si el plato era aquí... Él siempre se tendía... Dos o tres pulgadas más... Wow... Y pensar... Que Alex quedó seiscientos... Se estafó trescientos... Se estafó trescientos... Trescientos veintinueve... Base... O sea... All around player... Sí... Pero... Pujol... Aquí tuve la cosa... Pujol... Mi hermano... Porque siempre lo he seguido... Oye eso... Es el bateador dominicano... Más fino... Con esa vaina... Con poder... Y promedio... Promedio... Empujadas... Y base por bola... Sí... Completo... Exactamente... Eso no se le puede quitar... Exacto... Que te quedas dicho... Que es el mejor bateador... De todo el tiempo dominicano... Yo ahí difiero un poquito de usted... Yo pienso que Manny es el más fino... Pero Pujol no es... Pero espera... Te lo metí... Sí... Manny... Igual que Alex Rodríguez... Con base llena... Igual que yo... Uno asesino... Esa verdad... Sí... Eso hay que quitar... Oye... Que ojo... Alex Rodríguez con base llena... Tuvo muy buen promedio... También... Y la gente piensa que Alex... Óyeme... Acuérdate que dio veinticinco... Entre los primeros 12... Yo creo que tú te conectaste 11... Me parece... 10 o 11... O 12... 11 Grand Slank... Creo que sí... O 10 una vaina por ahí... Ok... En la nueva generación... El swing más lindo dominicano... Ahora es mi mito... Manny Manchado... Manny Manchado... Te gusta mucho... Pero tú lo estás mirando... Es el mismo swing de Alex Rodríguez... Es verdad... Me parece mucho... Y usan el número igual... El 3... Yo no sé... El ministro... Lo que pasa es que el ministro... A veces... Como que se pierde... Pero vuelve y entra... Y todavía se encarga... Y Soto... Que la valoración que tiene como bateador... Fíjate... ¿Por qué no te gusta que tome tantas bases por vos? No solamente eso... Que yo no jodo mucho con los bateadores zurdos... Él evalúa bien a los derechos... Él evalúa bien a los derechos... A los derechos... Tiene una fuerza de comunaje... Yo lo... Tengo la oportunidad de conocerlo este año... Antes de irse para el campo de entrenamiento... Sí... Y yo puse un code... En el periódico... En Instagram... Que lo estaban criticando... Porque tenía como 40 y pico de juegos... Y estaba flojo... Que se había apacado... Apagado... Yo le dije... El problema es que... Todo aquel que entra en un slum... Entra y sale... Yo creo que fue a mí que usted me comentó eso... Yo te lo comenté... Cuando él salga de ese slum... Usted lo va a ver... Y así mismo fue... Ha subido bien... Aunque esté a mediagosto... Pero eso es normal... ¿Y Tati Jr.? Un poquito... ¿Qué van a hacer? Pues... Fíjate una cosa... Tati Jr. Tiene que hacer dos cosas... Porque a mí... Me quitaron... Cuando yo era corredor... Me quitaron el robo a base... Ok... Para que me concentrara a jugar pelota... A batear... Y empujar carreras... En el outfield... No te tiras de cabeza... Ni te tiras de pie... A boca a bola... Porque... Oye... Es que el cuerpo... A veces como que se le olvida... Que están en el rightfield... Y creen que se olestó todavía... Bueno... Lo que pasa... Fíjate... Es el momento del juego... Siempre estás concentrado en el juego... Pero está bien... Concéntrate en el juego... Y las cosas que te pueden hacer daño... Eso no es una crítica... Y si es una crítica... Es una crítica constructiva... Concéntrate a jugar el juego... Pensando que lo que estás haciendo... No te vas a lesionar... Que va a durar más tiempo... Si va a durar... Por ejemplo... 15 años jugando pelota... O jugar 18... Y todo eso... Dosificarse más... Exactamente... Y yo veo que él hace cosas... Acrobáticos... Acrobáticos... Necesarios... Entonces yo no entiendo... Por qué motivo... Con todo ese dinero... Todo ese dinero que está pagando Texas... Texas o San Diego... A él... Ellos permiten que haga eso... Que se puede robar base... Cuando se necesita... Exacto... El caso de estos dos fenómenos... Shohei Otani... Y Eli de la Cruz... Con Cincinnati... ¿Qué opinas de ambos? Bueno... Te voy a decir la verdad... Volvemos a la... A la era vieja de béisbol... Bases robadas... Velocidad... Y aparte de velocidad... Buen brazo... Y buen béisbol... Sí... De la Cruz... Está muy joven... Que por cierto... En estos días... Vel... No sé si viste el dato... Llegó... Se convirtió en el jugador... Que menos partidos ha necesitado... Para conectar 10 horrones... Y robarse 20 bases... Lo hizo en 64 de juego... Un juego menos... Que Barry Bones... 10 horrones... Y 20 bases robadas... En 64 de juego... Uno menos que lo que lo hizo Bones... Y el muchacho de Oakland... El carajito de Oca... Que recorre... Ah... Esteury Ruiz... Esteury Ruiz... Tiene ya casi 50... Y Otani... Este fenómeno Vel... Bueno... Otani... Óyeme... Yo digo que Otani... No es un fenómeno... Ah... Para mí es un robot... Es un robot... En estos días... El líder de la Cruz... El líder de la Cruz... El líder de la Cruz... Le tocó a Sir... Y que... Pero Otani... De los híos... Le dijo... Y tú... Que conectaste un horror... En una bola... Que yo no sé cómo... Sí... Este tipo que... Entonces es un robot... Vel... Para mí es un robot... Porque... Oye... Tú puedes hacer todo perfecto... Porque mi hermano Pujol... Como ustedes saben... Jugaba primera... Tercera... Jugaba tercera... Todos lo ponían... Son sinis... Sí... Entonces... Él es un robot... Bateando... Este es un robot... Pichando y bateando... Sí... Entonces... Son fenómenos que se dan en el juego... Por ciertas circunstancias... ¿Cuál es la circunstancia? Muy inteligente... La habilidad para hacerlo... Yo tenía la habilidad para hacerlo... Pero a veces se me... Se me tostaba una neurona... Y volvía para atrás de nuevo... Una cosa... Ya finalmente... Ya... Y gracias Francis por estos minutos... Han pasado algunas situaciones... Todo el mundo sabe... Que ojalá... Y esas acusaciones no sean ciertas... El caso de Juan del Franco... Muy delicado... Él... Que ojalá... Rey Teo... Que esto... No pueda... Causarle... Pasarle factura... Y el millecho pueda volver a jugar en grandes ligas... Cuando uno ve... Situaciones que... Rey Teo... No estoy haciendo un juicio de valor de Franco... Simplemente... La situación actual que está pasando... Tomando el hecho... Exacto... ¿Qué consejo le das tú... A cada joven... Que estampa una firma... Ese joven que nos está escuchando... Ese papá... Que tiene un hijo... Que está en la liga de verano... Que está a punto de ser firmado... ¿Cómo manejarse... Con todas estas distracciones... Cuando tú estás en un nivel... De ese tipo... ¿Cómo manejarte... Tener el tacto... De forma tal... Que... Que no llegues... A echar... Por el suelo... Lo que con... Con tanto esfuerzo y sacrificio... Le ha tocado construir... A cada uno de esos jóvenes... Que vienen de estratos sociales... Muy humildes... ¿Qué consejo tú le das? Bueno... Yo te voy a decir... Yo venía hablando con el hijo mío... Del tema... Porque yo sé que no iban a tratar el tema... Sí... Yo me siento un poquito angustiado... Como todos... Sí... Y pena me da... Porque... A veces es difícil hasta pensar... Que se emita una... Una causa de juicio... Sin ser... Verdad y quiera Dios... Que no sea verdad... Como tú acabas de decir... Sí... Y yo le exhorto... A toda la juventud... No solamente en el béisbol... Básquetbol... En el fútbol... Que se está jugando mucho fútbol... Ahora mucho soccer... Aquí en República Dominicana... De que tienen que tener personas... Alrededor de ellos... Que le sumen... No que le resten... Exacto... Que los consejos... Por ejemplo... Mis amigos... Como el difunto Rubén... Como a la Sámi... Bienvenidos Rojas... Yo siempre lo llamaba a ellos... Para hacerle cualquier tipo de pregunta... Y comentario... Y cualquier cosa... Todavía... A bien... Porque lo adoro... Hemos peleado muchísimas veces... Cuando estábamos con el escogido... Y... Últimamente lo llamé... Para preguntarle... Cómo seguía... Porque hablé con este muchacho... Con Manuel Díaz... Y me dijo que estaba un poquito... Aquebrantado... Y lo llamo y cosas... Porque son... Gente de uno... Y son amigos de uno... Que cuando tú lo llamas... Por ejemplo... Y hablas con ellos... Y tienen que tener personas... Para la juventud... Tienen que tener personas... Que sean fiables... Correcto... Personas que cuando te digan una cosa... Tú ponerlo en práctica... Antes de decidir cualquier cosa... Consultárselo... Por ejemplo... A tu mamá... Y a tu papá... A los padres... Y si no tiene un padre... Que sea muy fiable... Tú buscas un tío tuyo... O una tía tuya... Y tú le dices a la persona... Por ejemplo... Que tú le tienes confianza... Me está pasando esto... Esto y esto... Tú crees que lo puede hacer... El consejo que te dé... Tú eres el que sabe... Que esto y que lo otro... El malo fue que te llegó a la mente primero... Entonces no lo haga... Porque por algo estás consultando... Sí... Entonces... Nos damos cuenta... Que lo hicimos... Después... Que viene el golpe... Yo... Personalmente... Que te voy a hablar de una cosa... Que nosotros hablamos de eso... Ahora también... Cuando termine... Sí... El preámbulo que estoy haciendo... Para mí... La juventud... De este país... Están muy mal instruidas... ¿Por qué? Porque... No se dedican... A lo que hablamos tú y yo... El día pasado... Cuando sale un escrito... En Instagram... De... De algo... Nosotros vemos el título... Pero no lo leemos... Sí... Eso es así... ¿Hablamos de eso o no hablamos de eso? Sí... Sí... Entonces... Es una mala costumbre que tenemos nosotros... A veces... Que tú ves un título de... De algo... Un encabezamiento de un tema... Cualquier cosa... Tú lo ves... No te interesa... Pero primero... Tú no sabes de qué se desarrolla el tema... De ese título... Y aparte de que hay un problema grave... Lectura comprensiva también... Hablamos de eso... Sí... Entonces... El día pasado... Mi hijo... Aquí en Santo Domingo... Lo negrearon y lo acerociaron... Ah... Y si... En una discoteca... En una discoteca... Sí... Gracias a Dios... Que como te estoy hablando yo ahora... Mi papá me hablaba a mí... Usted tiene que prepararse... Usted tiene que educarse... Para sacar de apuro... Cualquier problema que usted tenga... Porque no todo se ve agresivo... Porque ese es guapísimo también... No es que nosotros... Somos guapos, no... El problema es que nosotros tenemos un parámetro... De cómo resolver problemas... Que no están a nuestro alcance... No, y en la situación que él se vio involucrado... Exacto... Hay que pensar siempre... De que la familia y los amigos... De uno... De todos los... La juventud... Estoy hablando en general... Tienen que saberlas seleccionar... Saberlas seleccionar... Porque yo tuve muchos amigos alrededor mío... Que me robaban... Y me levanté un día... Y los saqué a todos... Le dije... Ni tú... Ni tú... Ni tú... Ni tú... Ni tú... Ni tú... Eran como catorce... Fuera de mi vida... Guau... Te estoy hablando a ti... En el mil novecientos ochenta y ocho... ¿Supuestos amigos? Me estaban robando... Y estaban comercializando... Con tu figura... Con tu nombre... Y con mi cuarto... Ay Dios... Guau... ¿Sabes lo que es? Entonces... Entonces... Quiera Dios que ninguno de los que... Eh... Yo saqué... Que saben que yo lo saqué... Por otro motivo... Y por eso también... Que no se ofendan conmigo... Pero lamentablemente... Si no hubiera sido así... No... Te hubiera quebrado... Sí, sí... No te dejaron obstrucción... No me dejaron obstrucción... Exactamente... Entonces... Ahí es donde tienen que cuidarse... Todo el que tiene mucho dinero... Como los peloteros... Su entorno... Ese es su entorno... Que se dediquen... A estudiar... Se dediquen a estudiar... A leer... Y a preguntar... A los amigos... Si tú tienes un amigo... Y tú le preguntas algo... Que no sabes... Y te dice... Te voy a llevar de fulano de tal... Ese no es amigo tuyo... Entiendo... Ese no es amigo tuyo... Porque él está buscando una persona... Para que te dé un consejo... Ya él habló con esa persona... Lo condicionó... Exactamente... Y lo primero que tú llegas... Donde la persona que tú crees... Que es el master... En eso... Te dice... Pero sí, claro... Lo podemos hacer por esta vía... Que es que los otros no... Sigue buscando más para adelante... Está adivinando... Exactamente... Entonces... ¿Qué está pasando con el país de nosotros? Actualmente... No vamos a entrar en política... Ni nada de eso... Si me dan dos minutos más... Por ejemplo yo... Sí... 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 Sigo hablando... No es en política... Ni nada de eso... Sino que... Tenemos que tener instituciones... Oye eso... Que arreglen mentalmente a la juventud dominicana... La muchacha dominicana que ganó... De oro... Marilady, Marilady Paulino... Sí... Si esa muchacha mencionando... Puerto Rico... Venezuela... Que compite con nosotros... Vía ganado... Ella de Venezuela... ¿Tú sabes cuánto la hay tuviera ella? 150 mil... Aquí no ha llegado todavía... Todo lo que he visto... Lo más alto que yo ha sido... 24 mil... Ahora... Si viene un... Fulanito cualquiera... Y le dicen que va a venir... Y pone un... Un dembow... Una vaina... Y le dan... 75 mil likes... O... O si comente una diablura... Eso se hace vida alta... Exactamente... Entonces... ¿Qué estamos haciendo? Hay inversión de valores fuertes... Entonces... Dicen que yo soy enredado... Está claro... Está claro... Claro... Y los hijos míos... Que Dios... Coño... Me lo tenga... Y perdón por el coñito... Se me sacó... Que tengo... Aquí... El que vino conmigo aquí... Y los otros... Los demás... Son igualitos... ¿Por qué motivo? Porque yo lo crie a ellos... Con confianza... Pueden hablar conmigo... Sí, sí, sí... De temas... Veo esa relación bonita... Exactamente... Pueden hablar conmigo... Como si yo fuera un amigo de él... No el papá de él... No el papá de ellos... Sino que yo lo acondicioné... Para que entendieran... No solamente de parte mía... Sino de las personas que están alrededor de ellos... Excelente... Bueno hermano... Te agradecemos... George Bell con nosotros... George Bell... Haciendo historia... Bueno y ya en esta parte final... Como lo prometimos... Vamos a...